Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stullin y bienvenidos a nuestra edición semanal de mi programa con Ángel Metropolitano. Hoy nos toca hablar de mitodología, esoterismo, la realeza británica, los rituales secretos y los cultos antiguos. Uno de los proyectos globales que comentamos muchas veces, tanto en mis libros como en mis conferencias e entrevistas, es el proyecto de Gran Eurasia desde Lisboa hasta Vladivostok. El zar blanco de ellos es el heredero de Ruriki y Chingizides, es decir, los herederos de las dinastías más importantes en la historia de Rusia y que gobernaba la Gran Rus durante 21 generaciones y que son los únicos representantes rusos en esta mesa metafórica del poder terrestre, por un lado, y también los herederos de Gran Chingizhan, por el otro, formando esta superdinastía euroasiática. Y tanto Ruriki como los Chingizides están conectados con la dinastía británica Tudor y la dinastía escocesa Stuart que incluye la familia Spencer. Los hijos del príncipe Carlos y Diana Spencer, Guillermo Enrique, pertenecen a esta línea dinástica y según la declaración de Albroz de 1320, una declaración sobre la independencia de Escocia, los escoceses descienden de los pueblos escitas. Y en la declaración de Albroz mencionan la línea, cita de la nueva ruta, de ser desde China hacia el occidente. Para entender los acontecimientos de hoy en día es imprescindible analizar el libro blanco de Winston Churchill. Fui redactado el 3 de junio del año 1922 a pedido de Churchill, entonces secretario del Estado para las Colonias. El nombre oficial del documento era Palestina, dos puntos, correspondencia con la delegación árabe-palestina y la organización sionista. El libro blanco de Churchill habla sobre la creación del reino de Jerusalén. De hecho, el libro blanco también habla del reino de Accio. Como no recordar al príncipe Felipe, heredero del trono griego, esposo y de Isabel II y abuelo del príncipe Guillermo. El príncipe Guillermo de Windsor, la suya, era la primera visita oficial en el año 2018 al Estado de Israel en más de 300 años. Las visitas no oficiales del príncipe Eduardo, hijo de la reina Victoria, y sus hijos Alberto y Jorge V, así como del príncipe Felipe y dos veces de Carlos. En ese sentido, no cuenta. Seis años antes, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Londres, en el año 2012, tuvo lugar un acontecimiento significado para el Imperio Británico. Se concibió el futuro rey, George de Cambridge, el primer hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton, el primer nieto del príncipe Carlos y princesa Diana, el primer bisnieto de Isabel II, el príncipe Felipe de Mountbattenberg, heredero del reino accio. La ceremonia de la apertura de Londres enfatizó este acontecimiento para la vista de todo el planeta. Cuando yo lo vi, me di cuenta que estamos presenciando el modelo de psicología de masas. Los británicos, de hecho, tenían un presidente de la contracultura que impusieron a Estados Unidos y después, a través de ellos, al resto del mundo occidental. O sea, las ceremonias del culto páganos de los imperios decadentes de Egipto y Roma. Y estos, a su vez, contaban con una historia propia. Aquí es importante reseñar la continuidad del culto a Apolo. Hay familias de esta nobleza negra de Roma, cuyo linaje y tradiciones políticas se remontan a la antigua república romana. La república, el imperio bajo el que vivieron sus antepasados, estaban a su vez controlados por la rama romana del culto a Apolo. Y en aquella época, dicho culto se manifestaba de diversas maneras. La institución más usurera de recolección de deudas de toda la religión mediterránea, un servicio de inteligencia política, una secta y a su vez un creador de sectas. Y en Egipto, el culto a Apolo sincretizaba los cultos a Isis y a Osiris como imitación directa del culto frigio a Dionisio y su imitación romana, el culto a Baco. Y ahí fue donde el culto a Apolo creó la secta de irracionalismo estoico. El culto a Apolo, establecido por el imperio romano, creó el derecho romano basándose en la antihumanista ética a Nicoméica de Aristóteles. Esta es la tradición transmitida por las familias negras de Roma, familias de Roma que con el tiempo fueran conocidas como la nobleza negra veneziana, cuyos miembros en la actualidad son integrantes de la familia real británica. Y al anunciar el nacimiento de su nieto Jorge de Cambridge, príncipe Carlos, porque él entonces mencionó que le encantaría que si el futuro rey Jorge George sea uno, que ha dicho él, quien confiere la paz. Y cuando yo escuché estas palabras de la época del príncipe Carlos, bueno, de inmediato me vino a la mente el sagrado muerte Kailash, cuya definición traducida es la que confiere la paz. De acuerdo con la mitodología de hindú, Shiva, el dios de la destrucción, reside en la cumbre de este legendario monte Kailash en el valle de alta montaña de Tibet. Ahora, ¿Kailash es una pirámide artificial o una montaña de origen natural? No se sabe, ni tampoco cuantos años atrás nació Kailash, porque tiene la forma de una pirámide cuyos bordes señalan con precisión las partes del mundo. También es sorprendente y inexplicable que a la altura de la montaña es de 6.666 metros y que la distancia de Kailash al monumento de Stonehenge es de 6.666 kilómetros y lo mismo al polo norte al polo sur, o sea, 13.332 kilómetros, 6.666 multiplicado por dos. Sugiero no comprobar los datos o la distancia en Google o en la idiotopedia, porque ellos ocultan la verdad por unos pocos metros a propósito. Ahora, si la distancia desde el monte Kailash tibetano hasta Stonehenge en Gran Britania es de 6.666 kilómetros, entonces la medida de longitud en Londres entre todos los objetos importantes es exactamente 666 metros. ¿Coincidencias? Obviamente no. Recordemos la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, donde las pirámides con un ojo, el ojo que ve todo quizás, así enalarde y una actuación que ahora se asemeja a la presentación del túnel de San Gotardo inaugurado en el año 2016. Es el túnel ferroviario de San Gotardo, cual atraviesa 57 kilómetros de los Alpos Suizos, con un espectáculo similar. Y los protagonistas principales de dicha ceremonia son machos cabríos, es decir, cabrones, animales que en la cultura occidental representan a Satanás. Y muchas cosas extrañas están asociadas con el nacimiento del príncipe Jorge. Por ejemplo, nació en los días más simbólicos para el pueblo judío. O sea, el 22 de julio es la fecha asociada con los tiempos desde el cautiverio egipcio hasta los 40 años de vagabundero con Moisés en el tiempo de la persecución de los judíos en todo el mundo. El 31 de mayo del año 2004, en vísperas del Día de los Niños, Associated Press, la agencia de noticias de la familia Rothschild, publicó una fotografía del príncipe Guillermo con un cordero, el príncipe sosteniendo la pierna del cordero que parece como un signo de Baphomet. El príncipe Guillermo nació el 21 de junio del año 1982, el día de un eclipse solar parcial, tampoco una coincidencia. En Saros, durante un eclipse solar, en la víspera del 21 de junio de 1982, los druidas realizan rituales en lugares páginos, en el monte Canigó, cerca de Girona, en Cataluña, encienden hogueras en honor a Juan el Bautista. Un ciclo de Saros es un periodo de tiempo de 223 lunas en meses sinódicos, lo que cabalera a 6.585,32 días, aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas, tras el cual la Luna y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitos. Entonces, se puede repetir los eclipses. En su introducción de los epiciclos, la teoría lunar de Newton del año 1702, Newton lo llama el camino del cielo. Es un concepto muy taoísta. Y la pregunta clave es, ¿por qué las sociedades secretas esconden las cosas a la vista? Y entre otras muchas razones para, bueno, según el sistema de creencias, influir en la política mundial en el momento más urgente, empleando la psicología inversa. No olvidemos que los símbolos también representan una marca territorial de propiedad. Entonces, en ese sentido, el 29 de abril del año 2011, en vísperas de la Noche de Walpurgia, o sea, Noche de Walpurgia, es una festividad pagana que se celebra la víspera de la fiesta cristiana de Santa Walpurgia, una abadesa anglosajona del siglo VIII, bueno, que estuvo como misionero en Alemania y que se celebra la noche del 30 de abril a 1 de mayo, tuvo lugar la boda de Kate Eguierno. La boda fue vista simultáneamente en la televisión por aproximadamente 2.000 millones de personas en más de 100 países. Y de hecho, existe la opinión de que todos verán el anticristo al mismo tiempo y lo mostrarán a través de los adversarios que estarán en cada casa, en estos lugares donde solían estar los iconos. En una fiesta nocturna privada después de la boda en la noche de Walpurgia, unas imágenes gigantescas instaladas para la ceremonia reinaron sobre Guillermo y Kate y otros invitados VIP, el diablo devorando un cordero, eso es la imagen. O sea, estamos en vísperas de cambio profundo planetario y muchos, bueno, están esperando la venida de Masiahu, el anticristo, el apocalipsis, la apertura de la teoría de cuerdas M por el portal que unifique las cuatro fuerzas fundamentales de naturaleza, la creación de los reinos del Jorazalema, como aquellos en el mundo de antiglobalizado, del nuevo orden ecodigital en el planeta Tierra. Que Dios nos salve a todos y tenga piedad. Soy Daniel Estudio y gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.